Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo de Captain Shubasa 0 Eh... sí Captain Shubasa 0 Mira que el suto, quimero, mira que el suto va a subir un poco el volumen Bueno, así está bien Total, lo importante es lo que yo digo más que la música en sí, así que nada Bueno, vamos allá Estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0 Y... aquí estaba Por esto no tenía yo el volumen Bien, ya está, solucionado Y bueno, lo importante de este vídeo es que voy a analizar una cuenta El tercero que traigo, bueno cuarto según se mire, da igual De analizando cuentas Eh... esta cuenta pues es de máximo 0.55 Y la verdad es que es una cuenta con la que vais a aprender mucho Y tú también señor máximo Si quieres sacar el máximo, aprovecha el juego por supuesto Va a aprender mucho de este vídeo Así que por favor, miradlo entero O yo os aconsejo miradlo entero Vamos a empezar como siempre Bueno, lo primero a tener en cuenta Es que es nivel 52 Por lo tanto no es un jugador nuevo No es una cuenta del 30 Que lleva una semana jugando Es una cuenta que no sé cuánto tiempo lleva Pero que pues le han metido sus horas Y sus meses incluso Por lo tanto pues tiene bastantes fallos garrafales Para este tipo de cuentas Estos fallos son garrafales Si juegas al juego Quiero decir, si tu misión es jugar al juego Y sacar el máximo provecho Y demás cositas Ahora si lo utilizas como de manera casual el juego Pues bueno, entonces no es ningún fallo lógicamente Como siempre los comentarios que doy O los consejos que doy No van solo para la cuenta que analizo Que en este caso es la de máximo Sino que va para todo el mundo que está viendo el vídeo Vamos a empezar por la parte izquierda Y vamos al tema misiones Mientras abre, está grabando, sí Bien En tema misiones pues ya vemos que Las misiones diarias nada Falta un minuto para que se quiten las de hoy Y no las ha hecho Las semanales esto falta Así que aquí no digo nada Pero bueno Esto tampoco es grave Quiero decir Un día este puede escapar A mí se me escapa Las semanales te queda tiempo Perfecto Vamos al tema general Que al tema general es donde vemos problemas Ya estamos viendo aquí Que tenemos cositas de historias secundarias Sin hacer Y no son solo las historias secundarias Ya os lo digo También vemos que en la historia principal Hay cositas sin hacer Por tiempo limitado nada Así que como podemos observar Pues hay cositas sin hacer Luego vamos al Gloria comenzando El Gloria comenzando El de ahora De momento no tiene nada hecho Por lo tanto Lleva por lo menos 10 días Sin hacer ni siquiera las misiones diarias Esto tampoco quiere decir nada A lo mejor los otros Gloria los ha hecho bien Yo creo que no Pero bueno Esto no quiere decir nada La cuestión es que hay que hacer también los Gloria comenzando Esta parte es muy muy importante Te dan suministros bastante útiles Los balones negros Bastantes monedas Y es muy útil Y encima si pagas Pues también te llevas 3000 gemas Y es muy útil Es una cosa muy útil Que encima es gratis Simplemente es por entrar Hacer 3-4 misiones Que encima no te gastan energía Quitando las semanales De jugar historias principales y secundarias Las de historia de evento O hacer los traspasos O jugar los partidos de liga No te cuesta ni siquiera energía Simplemente un poquitín de tiempo Nada más Y te regalan Te regalan Pues 50 balones negros O sea está muy bien Bueno va a cambiar los títulos Porque son las 10 de la noche Cambia el día Y etc Entonces la cuestión es que tenéis que hacerlo Tenéis que hacerlo Porque es bastante importante Lo dicho Si queréis sacar el máximo provecho al juego Si no pues lógicamente no Si no lógicamente Es una cosa más Que tenéis ahí Y ya está También vamos a observar ahora Que las historias principales Secundarias y de insignia Las tiene sin hacer Y estas cositas también hay que hacerlo Aparte de que avanzas en el juego Y bueno y te entretienes Es lo único que hay así para entretenerse Todo lo demás son eventos Que bueno Algunos duran más Y son más entretenidos Otros más cortos Otros como el que hay ahora Simplemente juegas 3 partidos al día Y ya está No tenéis nada que hacer Entonces la base principal de este juego O la La fuente principal de entretenimiento del juego Bueno esto tengo que recogérselo por narices No me queda otra La parte principal del juego La parte de entretenimiento principal Son las historias principales Historias secundarias Y bueno partidos de insignia Son para recolectar gemas Y vamos a observar que en historias principales Ni siquiera aquí lo ha acabado Está hasta el 25 solo También te faltaría Creo que es hasta el 27 Puede ser No estoy seguro Luego en el hard No tienes absolutamente nada hecho Ni un solo partido De nada Y en el very hard Pues tampoco hay nada Lógicamente si no hacemos el hard Y todo esto pues son 180 gemas Por cada historia Que son bastantes gemas 180 por 24 De aquí 25 Más otros 25 Son 50 Más este son 51 Vamos a hacer la calculadora rápido 51 por 180 gemas De aquí te sacas 9.180 gemas Simplemente hasta el nivel 25 9.000 gemas Entiendo que es mucho tiempo A dedicarle Eso sí Y bueno Luego energía Pues que energía Gastan poquitos Así que Gastan poquitos En los partidos Así que tampoco hay problemas Eso Bueno Son algo más de gemas Pero mínimamente O lo mínimo 9.000 gemas Te sacas por acabar eso En historias secundarias Tienes algo parecido Este lo tienes hecho No sé por qué Te habrá gustado esta historia La tienes hecha Pero por ejemplo Capitán del Meiwa Pues no tienes ni siquiera El capítulo 1 completo Nankatsu Tomaste lo mismo O sea Historias secundarias También Has pasado de ellas Bueno Pues bueno No pasa nada Has pasado Has pasado Esto Aparte de las historias en sí Luego te va a influir En el tema de conseguir Las cartas de los personajes Por ejemplo La de La del señor Tsubasa Pues no vas a poder conseguirla Porque no tienes A estos señores del Ozu Por lo tanto No vas a tener la prima Por meter goles Y tampoco tienes los fragmentos Para comprar en la tienda Y bueno Hay que hacerlas Estas son de hecho Más importantes Que las principales Incluso En cuanto al tema De avanzar De sacar el máximo Provecho al juego Y en partidos de insignia Pues tenemos más de lo mismo Aquí no he mirado He mirado por encima Tampoco he mirado todos Y por encima Pues el primero que le he dado Ya hemos visto Que no los tiene hechos Y visto lo otro Pues dudo No sé Vamos a ir aleatoriamente Bueno esto Igual sí Más que está bloqueado Está bloqueado Porque no has hecho la historia Por lo tanto Bueno Como podemos ver Aquí también Tendrás todos Seguramente Sin hacer Y esto Pues también son Como ya he dicho Son 180 Yo siempre pongo 100 Para hacer cálculos Más fáciles Pero creo que son 180 100 30 y 50 O sea 30, 50 100 Creo Creo que es así Pero bueno Si quieres pon 100 Pero 180 Y aquí tendrás lo mismo Otras Si lo acabas todo entero Pues tendrás tranquilamente No sé Pero 10.000 gemas Puede ser A lo mejor 10.000 gemas Me he pasado Pero yo creo que sí Yo creo que unas 10.000 gemas A lo mejor las tienes Es una cosa Que consigues una vez Pero ahí está O sea Son muchas gemas A recaudar Aparte de esto Interesa algún jugador Pero eso es lo de menos La cuestión es que son muchas gemas A recaudar ¿Qué más? Vamos a hablar La liga La liga más de lo mismo Para ser un nivel 50 Tienes un equipo bastante decente En partidos de nivel No tienes nada Me he fijado En partidos de clasificación Que aquí sí Aquí sí has recogido Te faltan estas 300 Pero bueno Esto vemos que fue hace un día Porque faltan 10 días restantes Y en total son 11 Los que tienes que esperar Entonces pues Nada Lo conseguiste hace nada Hace un día Al ser 300 Que es lo que te dan Por esperar 11 días Esto me confirma Y aquí 14 días 50 Esto me confirma Que sí que juegas el juego Por lo tanto No es una Cuenta Que tengas abandonada Esto me confirma Que sí que entras No sé tampoco Cuánto entras Y cuánto tiempo Lo dedicas Al fin Acabas un juego Y cada uno Lo dedica Lo que quiera Pero esto me confirma Que sí que juegas Por lo tanto Bueno Tienes Algunas cositas por ahí Que todavía puedes Sacarle mucho provecho Esto nada que decir Pero aquí sí Partidos de nivel Pues Es que estás en Lo más bajo que hay O sea Estás en bronce 2 No hay más bajo Simplemente por Ganar una partida Que son 100 puntos Que la gana Seguro O por perder dos partidas Creo que son Que están 50 50 Algo así Ya subirías a bronce 3 Y quiero decir Esto tienes que hacerlo No vas a llegar A maestro 5 Seguramente Porque son muchos partidos Y hay poco tiempo No por otra cosa Pero bueno Vas escalando Y en la siguiente Vas escalando más y más Y cada uno Que va subiendo Son 50 gemas Aparte de estos fragmentos Y me he fijado En el mercado Que como no tienes Estos fragmentos Pues me he fijado Que no tienes comprado nada No has comprado La carta Cositas de estas De subir Tampoco tienes Balones de evolución De estos Subir límites No tienes Entonces Bueno No has comprado Tampoco nada Y esta carta Te iría muy bien La verdad Porque es una carta Bastante útil Aparte de las demás Cositas Por lo tanto Es otro sitio Que tienes Pues muy desaprovechado Otra opción Otra mecánica Que nos da el juego Muy desaprovechada He hecho este recorrido En traspaso No hay nada que decir El traspaso De aquí Pues no hay nada que opinar Aquí cada uno Tira lo que quiera Cuando quiera Si has tirado No has tirado Bueno Tendría manera de saberlo Aquí por ejemplo Has tirado 11 O sea Sé que aquí has tirado 11 Porque aquí me pone el 11 Pero bueno Tampoco importa Mira aquí pues Tienes uno para tirar Luego por aquí Tampoco si se has tirado No hay nada que me lo indique Que da igual esto Aquí si has tirado No la verdad Tampoco influye en nada Aquí has llegado al nivel 2 Bueno Vas tirando por ahí Así un poco aleatoriamente Yo te recomiendo Yo te recomiendo enfocarte Y vamos a ver ahora El por qué enfocarte Pero bueno Luego por aquí Vemos que también Lo llevas bastante al día Quiero decir No tienes cero Aquí tampoco tienes nada Aquí tampoco tienes moneditas O sea Veo que estás tirando Que utilizas bastante Los gachas Los traspasos Yo recomiendo ahorrar E ir a por una cosa Pero esto ya es cosa De cada uno Vamos a historia de evento Que aquí también tienes Fallos bastante importantes En esto no voy a opinar Esto es por tiempo limitado Viene va Te puede interesar O no interesar Ahí no me meto Donde me meto es aquí Jugadores esperanzados Has hecho los poquitos Que entiendo que te interesan Has hecho estos tres Yo haría el de Juan Díaz También y el de Taro Misaki Porque vamos a ver ahora Que son dos jugadores Que utilizas Por lo tanto Sus cartas Las vas a necesitar Te van a ser útiles Ya solo por las estadísticas Te van a ser útiles Y el partido para hacer Es muy sencillo Cuesta poco 10 Lo haces muy fácil Te da esto Y te dan 30 gemas Entonces yo lo haría Incluso este Simplemente por las gemas Por lo demás No tengo nada más que decir de ahí El de este tampoco Tengo nada que decir Lo que puedo decir Es que hay que hacerlo Que seguramente no lo hagas Pero aquí no puedo opinar No tengo manera de saberlo Pero en estos otros partidos Sí que Voy a opinar Y es que Estos los partidos diarios No los haces Nunca los has hecho Y vamos a ver Y vamos a ver ahora Por qué No tienes aquí Para saltar los partidos No te has llevado La primera recompensa El primer logro Que son 100 gemas Y nunca lo has hecho Y es algo Que me parece Bastante mal Porque no cuestan energía Tienes un intento al día No cuestan energía Y aquí Consigues fragmentos De todos O sea Los materiales del juego Se consiguen aquí Aquí tienes Para subir los entrenamientos Para subir la experiencia Para subir el límite Y el oro Y cada día te dan Un uso gratuito de esto Entonces son muchos recursos Y el reto Más de lo mismo Desafío la gloria Y el otro Pues aquí has hecho El primer capítulo Y no has hecho nada más Y aquí en misiones Pues aparte de la diaria Que te dan 100 de estos Aquí Ganas capítulo 2 Te dan 1000 Llegar al nivel 11 Que es bastante fácil Y para te que eres nivel 52 Debería ser muy fácil Tienes 1000 gemas gratis Que deberías de hacerlo Luego llegas al 21 Pues otras 1000 Aunque aquí ya cuesta más Pero bueno Mínimo 1000 gemas Yo estoy seguro Que te las llevas Y son gratis Así que Hazlo 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 Y lo mismo Aplicamos a ultrapartidos Aunque aquí Bueno Ultrapartidos no los tienes hechos Aquí entiendo Que cuesta más energía Y bueno Tienes algunos hechos Salto Salteados Eso es verdad Aquí cuesta más energía Pero aún así Si puedes Pues hazlo Por las gemas Y bueno A lo mejor Si te interesa Algún personaje o algo Pero si no Por las gemas Cuando puedas Pero esto es lo menos importante Ultrapartidos Lo último Cuando ya te has completado Todo el juego Por así decirlo Es lo último Desafío a la gloria No te cuesta nada Deberías de intentarlo Aunque sea Das ahí al automático Y que juegue la máquina Lo mismo Se aplica a todo lo demás A historia Y demás Que eso si te cuesta energía Esto no te cuesta Entonces Tienes mucho que farmear En el juego Demasiado Para ser un nivel 52 Poco a poco No te estreses Pero farmea Y verás como aumentas Bastante más Porque tienes un buen equipo Entonces bueno Con estas cositas Vas a aumentar mucho más Tu poder Vamos al tema De las cartas Que aquí tienes Un pupurrí Tienes un lío Tienes un jaleo Tienes un todo Increíble Vamos a mejorar Por ir a un lado Poner Vamos Orden alfabético Y ya vemos Que tienes 1006 de 2000 Por lo tanto Tienes bastantes cartitas Luego Si nos fijamos No he podido O sea He tardado en bajar Hasta abajo Revisando todo esto Nos podemos fijar Que tienes Muchas copias De una carta Pero demasiadas Por lo tanto Utilizalas O las utilizas Para mejorar La misma carta Porque tú Si mejoras La misma Orden alfabético Por ejemplo Si utilizas Una misma copia Te dan Te dan Estos 200 puntos Que si no la utilizas Si utilizas Otra carta Cualquiera No te los da Por lo tanto Es muy útil Las copias Para mejorar La misma carta Aparte de eso Subir el límite Y subir las estrellas Para todo eso Te sirven las copias Y tienes muchas copias Entonces Utilizarlas Para lo que no te sirven Es tenerlas ahí Sin hacer nada Aparte de ocuparte sitio Y aquí vas a tener Mucho trabajo Así que yo Que tú Iría poco a poco Iría por filtros Pondría pues Contras Que no tienes nada Perfecto Mira una cosa menos Puñetazos Pues cogería los puñetazos Y haría limpieza Y otro día Cuando te aburras Pues cogería blocaje Y haría limpieza Y así Iría poco a poco Y utilizaría pues para eso O para subir el nivel A la carta O para subir las estrellas Que lo haces en evolución O para subir el límite Evolución Subir el límite Lo que quieras Y lo mismo aplicaría Para apoyo Porque aquí también Vamos a orden alfabético Quitando estos O sea los principales Por así decirlo A los que tienes Simplemente una copia Porque se consigue una Luego las otras Tienes muchas Muchas Demasiadas Y no valen para nada Te dan 8 de apoyo Que es nada Es una cosa inútil No se nota en nada A lo mejor al principio Cuando empiezas Pero luego en nada Las utilizaría Pues lo mismo Para subirle las estrellas O para mejorarlas Utilizando a sí mismas Que tampoco es que te den Mucha más experiencia Pero bueno Algo te dan Y tienes Pues alguna utilidad Tienen Para no tenerlas ahí Para nada Veis das aquí Te da 40 Utilizas otra copia De cualquier cosa Te da 40 No te da ningún extra Pero bueno Le das alguna utilidad Porque es que no te vale Para nada tenerlas ahí Puedes guardar alguna copia Si quieres Guardas yo que sé Tres copias De técnica Tres de Resistencia Pero bueno Tienes muchas Tienes muchas Demasiadas Bueno Básicamente Vamos a bajar Vamos a bajar Bueno ya veis Que son muchas copias Luego vamos a entrar Un poco en estas cartas Cuando hablemos Del equipo Y luego en materiales Pues bueno Como no utilizas nada No subes Pues tienes muchos materiales Tienes 2000 De balones de experiencia De carta Y de cositas Luego de algunos Importantes Tienes poco Pero de otras cosas Pues te sobra Entonces utilizo Utilizas los materiales Subiendo las cosas De tu equipo Y demás Vamos al tema Jugadores Y he visto una cosa Muy curiosa Y es que tienes Muy pocos jugadores Tienes poquísimos Bueno No los he calculado Pero tienes muy pocos Se ve por aquí Tienes poquísimos Y luego aparte de eso Me he fijado Que tan solo has subido Bueno Tienes subidos jugadores Que habrás utilizado Cuando empezaste Lógicamente En su día Pues utilizaste estos Pues los subiste un poco Y luego veo Que no has subido A otros jugadores Y has subido A los que utilizas Has dicho Pues yo utilizo Estos jugadores Y subo a estos jugadores A tope Y ya está Portero Pues tienes a este señor Que es una máquina Es el mejor portero Que hay para mí Este junto a Salinas Entonces bueno Nada que decir Pero en tema de defensas Por ejemplo Pues bueno Tampoco hay nada que decir No era defensas Defensas bastante bien Centrocampistas Sí Centrocampistas Pues centrocampistas Tienes por aquí A un jugador japonés Que te podría ser útil Pero lo tienes por ahí Sin subir Te podría ser bastante útil En el equipo Tiene intercepción plus Aparte de Bueno De que le sube Y aumenta A los de selección japonés A juvenil O sea está bien Está bien Pero lo tienes ahí Y sin embargo Pues tiene subidos A otros Como este señor Me parece poco desperdicio Tenerlo subido Al menos que sea Para un evento O algo Y bueno Yo que tú Me centraría en subir Un poquitín Algunos que tienes por ahí Que te pueden ser útiles Como ese señor O este nita Aunque bueno Para delanteros Andas bien Tampoco pasa nada Tienes esta otra nita Por aquí Y conseguir más jugadores Si puedes Conseguir más jugadores Centrarte en unos banners Que necesites En un tipo de jugador Que necesites Y tirar solo en esos Y poder conseguirte más Porque tienes poquitos Dicho todo esto Te he creado un equipo Un equipo que yo te recomiendo No es muy diferente A tu equipo De hecho es muy parecido A ver Tienes pocas cosas Entonces Va a coincidir Básicamente La diferencia Con el tuyo Es que tú has metido Bueno aquí Los defensas Y luego este señor Pues lo has metido En defensa Yo lo tengo En centro campo Lo has metido aquí Lo has metido aquí Y no pasa nada Yo te echo el equipo Con mi opinión Con mis consejos Entonces bueno No es que el tuyo Sea O sea no es que el mío Perdón Sea mejor que el tuyo Simplemente son Mis consejos Mi opinión La gente que ponga En los comentarios Lo que le parece Y demás Y este es el equipo Que te he hecho Mi recomendación En portería Está muy claro No hay nada que decir Clarísimo Luego en defensa Pues te he metido A este señor De los pocos defensas Que tienes Tienes muy pocos Entonces bueno Tienes entrada Y bloqueo Más Tanto una habilidad Más de entrada Y de bloqueo Le he puesto las suyas Le he puesto las suyas Porque Son de las mejores Que tienes Tampoco es que tengas Mucha variedad Y aquí le he puesto Esta entrada Eh Si vale Perdón Le he puesto estas dos entradas Cuando tenía que haberle puesto Un bloqueo Aquí fue culpa mía No Vale no Si está bien Le he puesto las dos entradas Porque no tienes bloqueos Tienes muy poco Tienes aquí este otro Que Pues a lo mejor Se lo pongo Tampoco lo descartemos Y le he puesto a este señor Los dos bloqueos Porque bueno Viene con el suyo Que es el mejor Y luego pues Por ponerle algo Por rellenar Porque tampoco Hay mucha variedad Si no le ponía eso Pues era poner algún regate O alguna cosa Y bueno No sé Tienes poquitas cosas Y me ha costado ponerle Y a este señor Pues le he puesto sus entradas Eh ¿Por qué he puesto este? Pues este es un buen defensa Aumenta Aumenta por los jugadores juveniles Correctamente colocados La potencia es de habilidad Que aunque tenga menos puntitos Que otros Pues bueno Al aumentar la potencia Puede ser útil Y a este señor Pues da el regate plus Eh Que viene bien Para el centro del campo Y demás Y aparte de eso Pues Contra los delanteros Aumenta su habilidad Un 30% Y al ser un defensa Va a luchar contra delanteros Mayormente Y luego si encima son estrellas Pues un 70% más Que viene muy muy bien Luego en el centro del campo Pues te he puesto De lo mejor que tenías Y he puesto este chubasa Porque Aparte es lo mejor que tienes Despertado y demás Me gusta la carga de habilidad De regate Eh Si no gasta su habilidad Lo vuelve a tener Y tener y tener Y está muy bien Se potencia con esto Entonces está guay Y le he puesto Pues la técnica de regate Y una de entrada Para que coja el balón rápido Y puede regatear No le he puesto nada de remate Porque Me he centrado el remate En los otros Aunque tú Aquí le has puesto Pues bloqueo Remate Intercepción Contra Le ha subido todo Menos lo que tiene equipado Pero bueno Es lo que hay Luego este señor Pues lo he acompañado Con Taro Misaki Y ahí le he puesto Las habilidades de remate Tampoco hay mucho más Que ponerle Y tiene la habilidad plus O sea más uno Si está Chubasa Luego he puesto a este señor Pues habilidad de pase y remate Que le va a hacer el pase A este señor Y él va a rematar De hecho es el que tiene Más remates Y esto tampoco Es que se potencia mucho Potencia los fuera de Japón O sea los brasileños Y esta defensa Pero bueno Másicamente le he puesto Por pase y remate Y este señor Pues le he puesto Por la carga de equipo Y por todo esto que tiene Y luego pues que potencia Se potencian entre ellos Bueno vamos a ver Ahora la lista de técnicas De los pocos delanteros Que tienes No hay nada que decir Tampoco había muchas opciones Este señor Pues lo mismo que este Se potencia Da más uno A los jugadores de Brasil Cuando Leo está Pues gana 40 más Y por eso tendría Que poner a Leo Y Leo esta Es bastante bueno También por su Carga de pase Entonces bueno Puede ser Una buena combinación Por aquí Aquí vamos a ver Todo esto que he dicho Puertas al futuro Solo hay él Pero es el mejor portero Que tienes Este simplemente Se potencia a él Regate potencia Todo el equipo Que en este caso Pues potencia a Chubasa Y creo que para de contar Porque creo que Solo Chubasa Tiene regate El muro Potencia ellos dos Entrada Solo hay Lógicamente Esto potencia a ellos Fortaleza a los de abajo Las estrellas Pues bueno No hay mucho que decir Carga de habilidad Potencia solo a él Talento cautivador Fuera de Japón Como he dicho Pase y remate Que el pase va a ser a él Experiencia lucha a él Milagro a él Up a él Que bueno Es para todos Tal Ocho O más jugadores América del Sur Pues son Tres, cuatro, cinco Tampoco he podido poner Mucho más Carga milagro Con Chubasa Carga de habilidad El pase Ellos dos Experiencia de lucha Esto nada Solo son tres Así que bueno Los jugadores de Brasil Más uno Mutua con Leo Y buscando la victoria Que es simplemente para él En cuanto a esto Te he puesto esta Porque es la mejor Que me viene De hecho por eso Simplemente le he puesto Aquí en el banquillo No para jugar Aumenta un 15% América Que son ellos Tres, cuatro, cinco Y luego un 10% A todos los juveniles Que básicamente son todos Todos son juveniles Y es el que me ha parecido Más útil Así que bueno En cuanto a las cartas de apoyo Aquí es donde viene el fallo El problema Y es que me ha costado Muchísimo encajar Cartas de apoyo Porque no tienes Y las que tienes Están muy, muy, muy bajas Tienes estas de los vínculos No tienes ninguna Carta que ponga aquí Vínculo Que se beneficie De lo que dan estas De pasiva Pero bueno Da igual Pero no las tienes subidas Y le he puesto Las más fuertes Que tenías al portero Porque así suben Sus estadísticas Que es lo que nos importa Al tener Pues el bloqueo de habilidad Por eso Básicamente esta Se la he puesto a él Porque tampoco había Mucho más donde ponerlo Luego he tenido que tirar De alguna genérica Como esta Por tirar de algo Y nada La verdad es que tienes Que mejorar muchísimo Tus cartas de apoyo Son muy importantes Las cartas de apoyo Y no las tienes mejoradas Y lo dicho No diferencia mucho De tu equipo Bastante parecido Cambia algún jugador Pero bueno En tu equipo Por ejemplo También tienes esto Que te da un 98% Que la podrías subir A 5 estrellas Si hicieras la fusión Con las otras O conseguir alguna carta Que no sea genérica Que por ejemplo Tienes esto un 8 Que este 8 Es que no marca nada O sea 8 en defensa Ya me dirás tú En defensa Cuando tienes 16.000 En que se va a notar El 16.000 Más 8 O sea Nada Absolutamente Nada Si no las mejoras Es un desperdicio De cartas Estas Así que bueno Nada No me enrollo más Que va a media hora De vídeo Espero que os haya gustado Tienes que farmearte Las historias principales Secundarias Partidos de insignia Las historias de evento También Y la liga Tienes que farmeártelo todo Y el Gloria comenzando También No tienes nada farmeado Y esto lo tenéis que farmear Todos Está muy bien Las historias de evento Pero si no tiene Pero donde se Donde empieza O sea No sé hablar Lo que te ayuda Cuando empiezas Son las historias principales Secundarias En los partidos de insignia Y la liga Es donde vas Consiguiendo pues Tus gemas Tus cositas Para ir mejorando Las historias de evento Son un añadido Que además necesitas Unos equipos buenos En muchos casos Para poder hacerlos Y si no te has farmeado Unos jugadores Unas gemas Para poder conseguir jugadores Pues muchas veces No vas a poder hacer Los eventos Entonces Bueno Es un poco Una pena Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y Nada Nos veremos En un próximo vídeo Hasta la vista